En este video tutorial vamos a aprender a dar nuestros primeros pasos con D-Stretch como plugin del software de análisis y procesamiento de imágenes ImageJ. Quiero recordaros que el plugin no aparece preinstalado por defecto en el software, es algo que tenemos que hacer previamente. Y para guiaros en ese proceso, contáis con un video tutorial colgado en la web de este taller. Una vez que lo hemos instalado, lo podemos ejecutar yendo a la pestaña de plugins, seleccionamos entre esos plugins que tenemos instalado en nuestro software D-Stretch, se nos abre una ventana lateral y lo podemos ejecutar aquí desde D-Stretch Run. A continuación se nos abre otra ventana que nos va a permitir seleccionar y cargar la imagen que queremos analizar. En nuestro caso, vamos a utilizar uno de los ejemplos que John Hartman nos ofrece en su página web de D-Stretch. Se trata de una pintura rupestre con motivos antropomorfos perteneciente a la cueva de San Borjitas, que se ubica en la Sierra de Guadalupe, dentro del Estado Mexicano de Baja California Sur. En esta nueva ventana se nos sitúa la imagen analizar en el centro, en el centro en la parte superior y debajo todos los comandos que nos van a permitir utilizar y trabajar con la herramienta. En naranja se nos destacan el grupo de filtros de realce o de espacios de color que Hartman diseñó en las primeras versiones de la herramienta y que cada uno está pensado para actuar o para resaltar, para favorecer la lectura de ciertas tonalidades que suelen ser comunes o que suelen estar presentes en las pinturas murales y en los pictogramas rupestres. Si nos ubicamos encima de cada uno de las pestañas, vamos viendo que se nos abre una ventana de ayuda, una información que nos indica cómo funcionan o para qué te van a ayudar estos filtros. Vamos a ver, por ejemplo, el LSD, tal y como dice aquí, nos va a ofrecer un realce de los tonos amarillos y además un buen realce, una mejora de contraste general que nos va a permitir ver o apreciar con más detalle, de una forma más nítida y con unos perfiles y contornos más definidos, las figuras que tenemos representadas en esta pintura rupestre. El filtro LAB funciona de una forma semejante. Trabaja bien con los amarillos, pero además ofrece un realce general. Mientras que el LRE está centrado o enfocado hacia realzar los rojos. Igual que el CRGB y el IRD. El IIE transforma los amarillos en verdes. Podemos comprobar cómo está actuando, cómo está trabajando cada filtro, eliminando su aplicación a través de esta pestaña de aquí, de Reset. Esta sería la imagen original de la que partimos. Y aquí tenemos los filtros que estamos aplicando. Es útil para ver realmente cómo está funcionando, qué información nos está aportando. En el IRE vemos cómo se resaltan también los rojos, pero además neutraliza o inhibe el resto de tonalidades. Es un filtro que este tipo de características nos pueden interesar para resaltar aspectos concretos de la pintura. Y el IBK está diseñado inicialmente para resaltar los motivos y las tonalidades negras. Algo que no podemos percibir bien en este ejemplo porque no aparecen, no están presentes. Aquí abajo vemos una pestaña con more. Su color naranja nos indica que vamos a encontrar aquí más filtros. Y aquí es donde se añaden el resto de espacios de color que han sido incorporados posteriormente a la herramienta. La mayor parte de ellos ofrecen buenos realces generales. Vemos que no todos funcionan igual de bien, no todos nos interesan. Entonces lo recomendable o lo práctico es cargar una imagen, ir probando todos los filtros y finalmente quedarnos o guardar aquellos que más nos interesen. Por ejemplo, este IDS donde vemos una imagen con poco ruido, muy nítida, donde se realza muy bien todo, facilita la visibilidad general de todas las figuras y de todos los colores. Si queremos guardarlo, solo tenemos que ir a la herramienta, a la pestaña Save y se nos abre esa carpeta donde tenemos la imagen original y además traslada directamente su nombre al que el sistema le añade un sufijo con el espacio de color que estamos guardando. De esta forma, tendremos el registro automático de esas modificaciones o de esos filtros que le estamos aplicando a las imágenes nuevas que generamos con este realce. Una opción muy práctica para hacer esa primera supervisión general es activar la opción del Cycle en la ventana principal. Cuando le damos, se nos abre una ventana donde podemos ver aquí, en este primer grupo, todos los filtros iniciales. Es decir, estos que han sido diseñados en un primer momento en The Stretch. Y aquí en el segundo grupo, pues esos filtros que veíamos en la segunda ventana. Los activamos todos y aquí debajo establecemos un tiempo de aplicación, es decir, el tiempo que queremos que esté aplicado ese filtro de realce y que nos permita estudiarlo bien o supervisarlo con detalle. Le damos a OK y vemos como automáticamente se van aplicando los diferentes filtros y nos señalan el rojo cuál es el que estamos viendo en este momento. Resulta muy útil hacer este barrido, este recorrido general por todos los filtros, vamos a ir apuntando a aquellos que nos interesan para después acceder a ellos y trabajar ya sobre esos filtros específicos intentando depurar la imagen o mejorar su calidad. Hay otras opciones que nos van a permitir mejorar esa calidad, esa nitidez de nuestras imágenes o de nuestro procesamiento de las imágenes, que son la escala que tenemos aquí y la selección de áreas. Pero esas las vamos a ver con otros ejemplos. Salimos de esta imagen, no vamos a guardar nada en nuestro caso. Salimos de esta imagen y volvemos a ejecutar The Stretch. Vamos a abrir ahora una imagen de una pintura mural histórica. Porque si bien es cierto que The Stretch fue diseñado inicialmente para potenciar esas tonalidades que eran características del arte rupestre, hay diferentes trabajos, hemos visto en las presentaciones y en las diapositivas, donde ha resultado de gran utilidad aplicar este análisis tan intuitivo y tan rápido sobre otro tipo de bienes, como pinturas murales o cerámica arqueológica. En este caso vamos a estudiar o analizar unas pinturas murales, unos restos de pinturas murales, ya veis que queda muy poquito, que están ubicadas en la iglesia del monasterio de Carboeiro. Es un monasterio benedictino que está situado a las orillas del río Deza, en el municipio de Sillera, dentro de la provincia de Pontevedra. Veis que tienen unas figuras, unos motivos negros, como un ajedrezado y unos motivos florales en blanco y negro, al que parece que se les superponen otras decoraciones o unos perfiles en rojo. Y con un refer general, pues evidenciamos las dos características, negros y tonalidades rojas. Veis que aquí el IBK también resalta mucho los negros, es algo que no pudimos ver claramente en el ejemplo anterior. Era este filtro que se diseñaba para los colores negros y azules. Bueno, ahora lo que quiero que veáis es cómo funciona la escala. La escala es lo que va a determinar ese grado de intensidad con el que nosotros aplicamos el realte. Si le damos a la flechita, vemos todas estas escalas que aparecen preconfiguradas en Y-Stretch. La escala por defecto, que es la con la que trabajaremos nosotros, si no cambiamos nada es el 10, es la que hemos visto hasta ahora. Si le damos a una escala menor, veis que tenemos una imagen muy poco contrastada. La intensidad del filtro es muy baja, incluso menor que la imagen de partida. A medida que vamos subiendo esa escala o esa intensidad del realce, pues van tomando fuerza nuestros realces, nuestros filtros. Y vamos observando que a medida que aumentamos la intensidad, sí ganamos viveza, sí evidenciamos rasgos y características, pero de todo en general. Es decir, nuestra imagen va ganando brillo. Entonces, pues conviene ir probando un margen de escalas y quedarte con ese equilibrio entre lo que es la intensidad y el aporte de brillo. Nuestro caso, en este caso en concreto, suena muy bien casi el valor por defecto, ¿no? Buen realce. Donde esas características de la piedra y del soporte no llaman demasiado la atención y sí lo hacen los motivos que tenemos ahí representados. Así que, bueno, pues yo elegiría esta para guardar. Recordemos que en esta ventana principal el botón de Save está aquí. ¿Vale? Pues aquí saldría otra vez el nombre de esta imagen visible y a continuación este filtro que estamos guardando. Hay otra herramienta que también nos va a ser útil para mejorar nuestras imágenes. Y esa va a ser la herramienta de selección. ¿Para qué sirve? Bueno, pues cuando estamos analizando un sitio pues tomado al aire libre donde el objeto de estudio aparece registrado con otros elementos ajenos, como es este caso, aquí estamos viendo la estación de grabado rupestre su huanches de Ifara que se encuentra en el municipio de Granadilla en el sur de la isla de Tenerife. Si vamos otra vez a aplicar aquí un registro o un filtro general, este o este LAF, por ejemplo, pues vemos como aquí en estas paredes frontales pues hay una serie de motivos grabados con incisiones y abrasiones. Bueno, el filtro funciona bien. Vemos un poquito la mejora. Se podría aumentar ese contraste. Pero aún así lo que está pasando es que The Stretch está computando todos los colores presentes en la imagen. El algoritmo no solo está analizando los característicos de la piedra sino de todo, pues de la vegetación, del cielo, de todo lo que hay alrededor. Entonces, si centramos esa aplicación del algoritmo a lo que es el área de estudio vamos a ver cómo los resultados mejoran. Vemos como las características cromáticas, las tonalidades de la imagen resultante es completamente diferente porque trabajan en base a eso, a esas tonalidades, a esos valores RGB de esa matriz de la imagen, pero los grabados parece que se realzan mucho más, que conseguimos resaltar mucho mejor esas incisiones. Así que ya veis, se trata de una herramienta sencilla, no hace falta tener muchos conocimientos para hacer un manejo básico y con este manejo básico sin mayores conocimientos podemos obtener muchos resultados y ayudar a mejorar nuestros registros o potenciar ciertos aspectos de esas obras o de esos bienes que analizamos. Testar todos los filtros de los que disponemos con un cycle elegir una escala adecuada que controla y potencia esas intensidades al máximo sin caer en ruidos y seleccionar el análisis a la propia región que nos interesa neutralizando o eliminando el resto de elementos ajenos pues nos va a permitir obtener resultados muy buenos. Espero que os ayude y nada, os animo a practicar con esta herramienta y con todas sus posibilidades bien en esas actividades que se proponen en el taller o bien con fotos que hayáis sacado vosotros y con vuestros propios registros y vuestras propias obras de estudio. Adiós. Adiós. Adiós.